Muy buenas a todos, Kerbonautas, y bienvenidos a un vídeo del Kerbal Space Program. Lo que os voy a explicar en esta serie de mini vídeos es cómo podéis mejorar vuestros cohetes en el Kerbal Space Program y cómo podemos llegar a la luna con cohetes como este que tenemos aquí, el cual os va a servir perfectamente para llegar a cualquier rincón del sistema solar y volver a Kerbin, que al final es el objetivo que necesitamos. Podréis, como ya os he dicho, llegar a cualquier rincón del sistema solar, podréis visitarlo, podréis llegar hasta allí y hasta las más duras misiones se os harán muy fáciles y seguís todos los consejos que os voy a decir ahora en referencia a la construcción de la nave. Así que, ¡vamos allá! Nuestro objetivo principal, ya que es una de las primeras tareas o de los primeros retos que os tenéis que plantear si estáis empezando en este juego, es llegar a la luna. Es muy, muy importante y si por lo que sea, tú que estás viendo ahora mismo este vídeo, acabas de llegar al Kerbal Space Program y estás un poco perdido te voy a dejar aquí arriba una serie de vídeos que te van a ayudar muchísimo sobre cómo empezar una partida y cuáles son los primeros objetivos y misiones que deberías hacer. Vete corriendo a verlo y luego ya podrás continuar este vídeo, el cual también te va a ayudar mucho, sobre todo a la construcción de naves. Y muy bien, ¿por dónde íbamos? Una vez que hayamos seleccionado nuestra cabina de mando, a esta cabina de mando lo primero que tenemos que hacer es protegerla con un escudo térmico que se lo colocaremos en la parte de abajo. A continuación colocamos ya una de las piezas de separación y le vamos a colocar ya los primeros los primeros depósitos de combustible que los tenemos por aquí y vamos a colocar los pequeñitos y ahora os voy a explicar el por qué. Vamos a colocar también este motor de aquí, el pequeñito y os digo el por qué. Esta parte de aquí, esto que vemos ahora mismo es lo que tiene que volver a la Tierra. Nosotros empezamos construyendo la parte de la nave que va a volver a la Tierra. Todo lo que vayamos a construir a partir de ahora va a ser lo que nos lleve hasta la Luna no lo que nos vaya a traer de vuelta a la Luna. Es algo que tenéis que tener siempre en mente algo que vais a poder ver siempre que hagáis cualquier misión y es que lo que primero construís va a ser lo último que utilicéis. Es algo que tenéis que tener muy en cuenta para preparar vuestras misiones. Ahora vamos a colocar con estos separadores, vamos a colocar otros cuatro conductos de combustible otros cuatro depósitos de esta manera. Y ahora os voy a explicar el por qué porque esto también tiene su ciencia y también tiene su por qué. Vamos a colocar unos motores un poco más potentes que el anterior que hemos colocado ya que esta parte de aquí es la que nos llevará desde el espacio hasta la superficie de la Luna. Entonces, bueno, siempre nos interesa tener un poquito más de combustible en estas situaciones. Y ahora esto es lo que os va a ahorrar muchísimo, muchísimo combustible en todas vuestras misiones que es este tubo amarillo que es el conducto externo de combustible. Lo colocamos en los conductos de fuera apuntando hacia adentro. ¿Y qué es lo que provoca esto? Este motor de aquí del centro que lo vamos a tener activado cuando lo tengamos activado mientras que tengamos acoplados estos cuatro tubos va a estar cogiendo combustible directamente de ellos sin gastar su tubo central. Entonces vamos a tener cinco motores que estén utilizando cuatro tubos de combustible. Por lo tanto, cuando separemos estos cuatro tubos para volver a la Tierra este estará lleno y podremos seguir utilizando el motor central. ¡Mola, eh! Ahora vamos a preparar la etapa que nos va a llevar a la órbita de la Luna. Y para ello vamos a hacer un poco más ancho el cohete y le vamos a añadir estos motores los cuales son... ¡Uy! Demasiado, demasiado grandes. Estos motores que son más grandes. Vamos a apostar ahora por un motor un poquito más grande, un poquito más potente que es este de aquí, el Skipper. No, el Skipper no es, el Skipper no es. Este de aquí, el Skift. O también tenéis el Bobcat. Cualquiera de los dos os va a servir perfectamente y va a poder cumplir el objetivo que queréis en este vídeo. Vamos, nosotros... Yo voy a poner el Bobcat ya que no tiene... Bueno, no, mejor este que tiene mucha... No, perdón, me he confundido. Este que tiene mucha más potencia y más potencia equivale a que vamos a poder llegar más rápido. O sea que vamos a tener unas maniobras mucho más rápidas y más cortas debido a la potencia del motor. Muy bien, y ahora vamos a colocar la última de las etapas que es la de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que es la que nos va a permitir salir de la tierra y llegar al espacio. Para ello vamos a utilizar estos combustibles tan, tan grandes ya que necesitamos fuerza bruta. Directamente lo que queremos y necesitamos es fuerza bruta. el motor más potente, que es este de aquí, este blanco. El mainsal. Entonces lo colocamos. Aquí lo podéis personalizar a vuestro gusto. A mí me gusta que esté acompletito o no para que se vean bien los detalles. Y ahora vamos a hacer los retoques más importantes de la nave. Como veis ahora nuestra nave está bastante básica. Tiene la forma, lo cual es bastante importante. Pero tenemos que incluirle los detallitos. Y vamos a empezar con este detalle muy, 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 muy importante que es el conector de Riostra. Pero antes de explicarlo, te voy a pedir que te suscribas al canal para no perderte ni uno de los próximos vídeos que voy a hacer sobre cómo llegar a la luna y cómo ayudarte a que seas un mejor jugador del Kerbal Space Program. Y una vez que ya estás suscrito, voy a explicarte para qué sirve esto. Esto lo vamos a coger y lo vamos a colocar de esta manera en nuestros tubos de combustible. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿para qué? Bueno, cuando sobre todo cuatro motores, como los que vamos a tener activos todo el rato, están en funcionamiento, generan vibraciones, generan movimientos. Esos movimientos en una nave tan larga como es esta, ya que es, como podéis observar, es mucho más larga que ancha, va a provocar que toda la nave tiemble y vibre. Y eso provoque, entre otras cosas, que nuestra nave vaya a perder el rumbo. Y no queremos esto, ya que perderemos combustible, dinero y tiempo. Es muy importante. Nunca os olvidéis tampoco de colocar un paracaídas en la parte superior de la nave. Obviamente, cuando volvamos, queremos aterrizar y queremos llegar sanos y salvos. Vamos a colocar, pues, también los módulos de ciencia, ya que seguramente estéis jugando, como os puse en los vídeos anteriores, ahí arriba, en los destacados. Estáis jugando, a lo mejor, en el modo ciencia o en el modo carrera y queréis mejorar vuestras piezas, querer tener más piezas y avanzar en el juego. Pues para ello tenéis que incluir todos los módulos de ciencia de los que dispongáis, aquellos que os den los puntos necesarios para seguir avanzando en el juego. Yo siempre los coloco en la cabina de mando, ya que va a ser la parte que vuelva, ya que todos los datos científicos que recopilemos se guardarán en esas piezas de ahí. Y ahora, muy importante, que es el tema de la electricidad. Siempre, siempre, siempre tenéis que incluir una batería. Siempre. Una batería, ya que si vosotros estáis en la maniobra entre la Luna, perdón, entre la Tierra y la Luna, los motores van a estar apagados. No vais a generar ningún tipo de electricidad. Eso lo que os va a provocar es que seguramente la pila interna de la nave se quede sin energía y la nave quede totalmente inutilizada. Y no creo que ninguno de vosotros, quiera que su nave, pueda quedar inútil debido a que no queda energía. De verdad, tendréis que volver a empezar la misión. Y no creo que sea algo por lo que estéis dispuestos a pasar. Una vez colocadas las baterías, le vamos a colocar dos más por aquí. Vamos a pasar a la aerodinámica. Tenemos que ponerle a todas estas partes de arriba de la nave, como yo ya lo hice, estos conos, para ayudar a que la nave se adentre mejor en la atmósfera y no gaste tanto combustible. Y una vez dicho todo esto, solamente nos falta añadir, por último, el monopropelante, que es, digamos, no sabría explicaros exactamente lo que es. Es, digamos, como gas, o digamos sí, es un gas que se encuentra dentro de estos tubos de aquí que sirven para ayudar a la nave a girar cuando está en el espacio. Ya que, bueno, normalmente, cuando una nave se encuentra en el espacio, girar hacia los lados, obviamente, no puedes hacerlo como en la Tierra, que tienes una atmósfera. Y bueno, si tienes unas alas, eso te va a servir. No, aquí, en el espacio, las alas no te van a servir de nada. Entonces, necesitamos este monopropelante junto a estos propulsores para poder rotar la nave, lo cual nos va a ser súper, súper útil. Y por último, vamos a comprobar dónde está el centro de masa de la nave. Vamos a comprobar las fuerzas aerodinámicas que lo afectan y vamos a colocar las alas, que es algo muy, muy importante. Lo vamos a colocar que la bola amarilla, la bola azul, esté dentro de la amarilla. Y una vez esto, le ponemos el nombre a la nave, que yo la voy a llamar Suscríbete. Suscríbete, la voy a llamar. Y la guardo. Esta nave, pues, la vamos a enviar a la Luna en el próximo vídeo y podréis ver cómo todo esto que acabamos de construir realmente sí que sirve para algo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad en la caja de comentarios si os han servido todos estos consejos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!